¡Suscríbete al canal! Lorena, muchísimas gracias a tus televidentes, a toda la gente interesada en estos temas. Los ecobarrios son asentamientos humanos que relativamente tienen poco tiempo, sin embargo, es un paradigma fundamental ahorita en vistas del cambio climático y de los grandes problemas que tenemos en las ciudades, sobre todo por la contaminación, por la falta de escala que ya tienen las ciudades, por la vulnerabilidad que han presentado ya últimamente los emplazamientos humanos. Y principalmente es un fenómeno que se puede encontrar mucho en Europa, sin embargo, como todavía no está bien definido, yo me permitiría expresar como ciertas características para ir definiendo qué es. La primera característica fundamental de un ecobarrio es la sostenibilidad y la sustentabilidad. Sustentabilidad es que está en armonía con la naturaleza y sostenibilidad es que perdure en el tiempo. ¿Reduce el impacto ambiental? Por supuesto. Una característica fundamental es evitar que las viviendas, que los emplazamientos necesiten traer servicios, por ejemplo, agua, por ejemplo, luz, porque se pueden generar en el mismo lugar donde están ubicados por medio de ecotecnologías. Eso es una escala importante. Ahora, el concepto barrio es también otro factor muy importante porque esa escala permite que los ciudadanos, los habitantes, puedan incidir en su contexto inmediatamente. Y eso los hace partícipes y para que se apropien del proyecto. Porque no solo es una dimensión ambiental, también es una dimensión económica. Porque al momento en el que se cambia la idea de la ciudad, se busca que las agrupaciones humanas se concentren, que la gente no tenga que hacer grandes desplazamientos a sus automóviles, sino que pueda llegar a los lugares caminando, por ejemplo, o en bicicleta. Y que sus trabajos o su actividad económica productiva esté cerca de su vivienda, que tengan esa posibilidad para no contaminar, para no generar mayores recursos económicos. Y el tercer elemento es un factor social fundamental, que es que la gente se apropie de sus barrios y de su destino, por último. ¿En Bolivia encontramos ecobarrios? Ahí tendremos que hablar de un contexto internacional. Como te decía, la definición de ecobarrios todavía no es algo establecido oficialmente, porque son diferentes características. Pero podemos encontrar en Bolivia ejemplos, por ejemplo, de huertos urbanos en La Paz, o de algunas viviendas donde viven un conjunto de gentes que se han agrupado por algún fin en común, por ejemplo, algo productivo o algo de conservación o algo ecológico. Entonces, sí hay ecobarrios, pero discontinuos. No es que sea un barrio completamente conformado, sino que son proyectos aislados que se van complementando y a esa escala también nosotros la consideramos ecobarrio. Por ejemplo, en Cuba, cuando fue la gran crisis que tuvieron en el 94, proliferaron los huertos urbanos. Entonces, desde la ciudad empezaron a producir alimento. Esa es una escala de ecobarrios. O en Curitiba, por ejemplo, en Brasil es muy famoso todo el trabajo que se ha hecho con el transporte público, desplazando al automóvil privado, individual. O en Bogotá, también en el año 2000, más o menos, también hubo un programa de gobierno con Antanas Mocus, el alcalde, que fue e impulsó los ecobarrios en Bogotá. Entonces, cada uno de estos países ha tenido diferentes evoluciones. En Bolivia es muy incipiente el proceso, pero es muy necesario por la vulnerabilidad que tienen nuestras ciudades. ¿Será que de aquí a un futuro podemos llegar a tener en alguna región de nuestro país este tipo de ecobarrios? En otros países existe. Claro. Como te comentaba, principalmente... ¿Y estamos lejos? Yo creo que la necesidad nos va a acercarnos lo más pronto posible, porque es un paradigma necesario, como digo, porque en realidad las condiciones de la ciudad de vulnerabilidad, de falta de servicios que pueden presentarse tanto por errores humanos como por catástrofes o ambientales, nos van a obligar a la sociedad civil a asumir este tipo de soluciones que tienden a la autosuficiencia, que tienden a aprovechar las energías pasivas del ambiente, como el sol, como la lluvia, como el mismo drenaje, la basura, el desecho, para poder convertirlo, transformarlo en satisfactores, que normalmente la ciudad otorga a nivel municipal, pero que en un ecobarrio se convierten en satisfactores resueltos en el mismo lugar por la misma comunidad. Ese es lo interesante de un ecobarrio y yo estoy en la esperanza y en el trabajo hace tiempo de poder promover esto en Bolivia. Como, por ejemplo, aprender a reciclar, reutilizar también. Por supuesto, separar la basura, pero la basura no tendría que salir ya de la casa, porque hay mucha la idea de que separa basura orgánica e inorgánica, y la intención de esto es que la basura orgánica se transforme en biofertilizante en la misma casa, que ya no salga a otro lado. Y la orgánica, perdón, la orgánica se transforma en biofertilizante y la basura inorgánica se pueda reciclar fácilmente, ¿no? Plásticos, metales, papeles, se pueda reutilizar. Del mismo modo se puede cosechar agua de lluvia, es muy fácil eso. Y se hace también, ¿no? Se hace, hay programas, tanto iniciativas de personas como programas de gobierno que en Bolivia están haciendo cosecha de agua. Exacto. Ahora, por ejemplo, en toda esta idea de lo que son ecobarrios, de formar ecobarrios, ¿son ideas las cuales son planteadas por los ciudadanos o son ideas planteadas por los gobiernos, por autoridades? Pues en realidad va en dos sentidos. Va en dos sentidos. Va a ambos. Es sociedad civil, hay incluso organismos internacionales que promueven estas políticas. Por supuesto que el Estado, por ejemplo, cuando hace transporte público, está haciendo esta idea de una ciudadanía más ecológica. Entonces, se puede hacer de diferentes maneras. Lo ideal sería que todos confluyeran en una sola propuesta para que realmente tenga una incidencia. Lo que se busca es ya no extender la mancha urbana, sino poder crecer la ciudad y concentrarla, crecer los edificios. La infraestructura plantada en las ciudades es muy grande. Entonces, necesitamos que nuestras ciudades realmente funcionen como tal y que tiendan a la autosuficiencia, que vuelvan otra vez a recuperar su relación con las estaciones del año, con el viento, con la luz, con el sol. Esa es la intención de un ecobarrio. Y que, por supuesto, la gente se apropie de estos proyectos. Es muy importante eso. Por eso el escalabarrio, porque a un escalabarrio las personas son eso, son humanos, que se conocen, que se relacionan y que pueden organizarse para trabajar en conjunto. ¿Hace cuánto tiempo ya se están formando estos ecobarrios en diferentes países, en diferentes partes del mundo? De un tiempo a esta parte, aquí en nuestro país o en países que están en la región, se ha estado escuchando bastante de estos ecobarrios. Pero no es algo de ahora, es algo ya de hace tiempo. Claro, bueno, podríamos hablar de Cristiana en los 70s, un ecobarrio que se hizo en una parte de Copenhagen, en Dinamarca, y que es muy grande, ¿no? Eso tiene ya 40 años, más o menos, ¿no? Evidentemente, hacia el 2000 se dio un furor en América Latina, entre, te repito, Colombia, entre Brasil, Curitiba, Bogotá. Ciudad de México también empezó a plantear en unidades habitacionales, como más o menos Los Pinos, empezaron a hacer huertos urbanos, empezaron a reciclar agua o huertos verticales, producir alimento en la ciudad. Entonces, ha habido este despertar. Yo calculo que conforme vaya avanzando las crisis climáticas, va a ser más necesario y habrá que estar preparados con información, porque en realidad estas ecotecnologías no se requieren tener grande espacio, no se requiere un patio. Exacto. Se puede hacer un departamento. Están pensadas para eso, para reciclar el desecho orgánico. Reducir el consumo. Reducir el consumo, por supuesto. Tener agua segura por medio de la cosecha. Se puede tener biofertilizante, se puede tener biogás, se pueden tener diferentes ecotecnologías a nivel urbano. No necesitamos grandes terrenos. Y no tener que depender del planeta. Por supuesto, no seguir saqueando al planeta y sobre todo tampoco contaminándolo, ¿no? Tampoco una vez que utilizamos el agua, la luz, tampoco tener que sacar los residuos y contaminar. Se pueden procesar ahí mismo. Y la bioconstrucción también es parte de... Por supuesto, la permacultura, la bioconstrucción, tiene que ver justamente con energías. Porque si nosotros tenemos una construcción térmica, acústica, con materiales nobles que puedan absorber CO2 y no emanarlo, estamos haciendo también una labor fundamental para el planeta, ¿no? Entonces tiene que ver la forma, tiene que ver los materiales de construcción, tiene que ver incluso todo el proceso de construcción, desde que se hace hasta que se desecha. Cuando una obra se demuele, también hay que pensar en qué destino va a tener esa demolición, ese material restante. Es muy importante, por ejemplo, dentro de la lógica de Cobarrio, reciclar áreas urbanas, espacios subutilizados, espacios abandonados, espacios que fueron mal utilizados. Porque se ha construido demasiado en el siglo XX. Entonces la tendencia, así como se habla de la reutilización de los materiales, también tenemos que reutilizar la infraestructura urbana. Entonces no tendríamos que expandirnos más con la mancha urbana, sino concentrarnos en las ciudades y aprovechar todos los espacios que tenemos en las ciudades, optimizarlos. Porque ahí ya está la infraestructura planteada. Y si lo hacemos verde, ecológico, autosuficiente, pues mucho mejor. Exacto. Es un tema muy bonito, además de un tema muy amplio para abordarlo. Pero nos gustaría que nos esté acompañando en una siguiente oportunidad para poder ir detallando y desglosando cada uno de estos puntos. Claro que sí, Lorena, con muchísimo gusto. ¿Nos acompañan en una siguiente oportunidad? Por supuesto que sí. Y para nosotros va a ser un gusto nuevamente que nos esté acompañando e informando a toda la población acerca de estos ecobarrios. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto que nos esté acompañando. Será hasta una próxima. Que tenga una buena noche. Lo que resta de ella. Hasta luego. Pausa, ya volvemos.